Hola mis niños, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a realizar una pequeña manualidad para nuestra mamá. Recuerden que el domingo es el día de las madres y por eso vamos a realizar este pequeño detallito. A continuación les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a tener el molde de la palabra mamá ya recortado. En este caso yo voy a utilizar papelitos de colores picados en cuadritos de color rosado. Si ustedes no tienen esto, pueden utilizar pintura con una goma espuma, mojan la pintura y luego motean su palabra. Igual si no tienen cartulina pueden utilizar foame, cartón, el material que ustedes tengan. O sea, pueden utilizar su creatividad. También vamos a utilizar unos pequeños corazoncitos, verdad, para decorar la palabra. Adicional, vamos a utilizar el corazón que hicimos el día martes. Este donde ustedes lo colorearon de un lado a otro, de arriba abajo y escribieron la palabra te amo mamá. Eso es lo que vamos a utilizar primeramente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos el molde de la palabra mamá, lo que vamos a hacer es con nuestra pega blanca, verdad, le vamos a poner por toda la palabra. Vamos a comenzar a rellenar una por una, ¿ok? Para que quede bien bonita. Con el dedo índice, este que está aquí, vamos a regar la pega por toda la letra M, ¿ok? Por toda la letra M. Y con el mismo dedito lleno de pega, si van a utilizar papelitos de colores, van a ir pegándolo, tratando de tapar todo el espacio de la letra M. De manera que no se vea ni siquiera un poquitito del fondo blanco que tiene nuestra palabra. Y así nos queda más bonita. Recuerden que es para mamá la que está todo el tiempo con nosotros, haciéndonos compañía. Entonces nos tenemos que destacar y hacer este pequeño detallito hermoso, que quede lindo para ella, ¿ok? Ya finalizada nuestra letra M, que va a ir quedando de esta forma, ¿verdad? Va a ir quedando toda llenita. Luego pasamos a la letra A y así vamos a ir sucesivamente hasta que tengamos llena de papelitos de colores toda la palabra mamá. Ya rellena toda la palabra con los papelitos rosados. Miren como queda toda la palabra, queda muy hermosa. Ahora vamos a decorarla. En este caso ustedes la decoran a su gusto, pero yo tengo por acá unos corazoncitos que recorté previamente, se los mostré al principio. Voy a colocar un puntito de pega aquí en la letra M. Al principio voy a colocar otro puntito de pega por aquí por donde está la letra A y voy a pegar mi otro corazoncito y el otro lo voy a colocar aquí en esta esquinita de la última letra A. y me va a quedar así. Luego de hacer esto vamos a tomar la foto de mamá o la foto de ustedes que tengan y la van a pegar por la parte de atrás, ¿ok? Y se va a ver por este huequito que tiene la letra A y ha pegado los corazoncitos y la foto de ustedes o de mamá, como le dije anteriormente, yo busqué una pinturita blanca, ¿verdad? Para hacerle un detallito a los corazones, para darle un toque diferente a mi portarretrato. Y va a quedar así. Y para finalizar, le voy a colocar el cordoncito. Ya para finalizar, nos quedaría así. La manualidad de esta forma, ¿ves? ¿Vieron que queda bien bonita? Bueno, esto lo guardan y se le entregan el domingo a mami con un beso y un abrazo. Y le dicen, te amo grandote mamá. ¿Ok? Bueno, que tengan feliz día. Nos vemos pronto. ¡Gracias!